Música 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 Perdón Entiende la razón Será lo es tarde de ti Será lo está de ti Un amor que muere por la pared Ocultando este amor con tu Nuestra esponja que muere por tu amor Que muere por tu amor Un amor secreto La obsesión que va dentro Un amor secreto Enamorado de una vida Un amor secreto El que te ama sin venir Un amor secreto Un amor 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 Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar